Pérez Celedón tiene una serie de lugares hermosos, llenos de naturaleza, de diversión, de entretenimiento y que podrían aprovechar más en el turismo. En ese sentido, la Federación de Asociaciones de Desarrollo del Cantón planteó este tema en el primer foro regional de comunalismo del Bicentenario, el cual se enmarca dentro del VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo que tuvo como sede el Cantón. En la agrupación consideran necesario el apoyo a muchos lugares que hay y que no tienen tanta promoción. Es demasiado importante para desarrollarlo aquí, con el ICT, con Dinaeco, que específicamente son el ente que nos regula a nosotros por medio de proyectos, que queremos hacer proyectos autosuficientes, que tratemos de trabajar, tratemos de elaborar, no que la asociación se convierta en una empresa, sino que ese proyecto que se está haciendo autogenere recursos económicos para subsistir, porque Dinaeco, yo sé que está de acuerdo en invertir 200, 300 millones una sola vez, pero saben que invierten en un proyecto que se va a mantener y que esa asociación no le va a tener que volver a dar proyectos dentro de 5 o 6 años porque ellos mismos se financian. El dirigente indicó que, por ejemplo, hay muchas cataratas. Es que hay diferentes regiones, como los compañeros de Buenos Aires, es diferente el turismo que existe aquí, bueno, todos sabemos que aquí en Pérez se le dio, existen diferentes cataratas que no le damos la importancia necesaria. Está la catarata de Amante, que está en las tumbas, está en Cochontales, y solo en el sitio de Tobarú hay tres cataratas. ¿Está en Pejiballe, que hay un montón? Está en Pejiballe, en San Miguel, exactamente, está al lado de Rivas, que no se le han explotado lo necesario. Sabemos que en el lado del sur, en lo que es el Parque de la Amistad, que si bien es cierto es un parque nacional, aún así no tiene la explotación suficiente en cuanto a publicidad, que se requiere tanto para que nosotros como sector comunal explotemos y veamos un poco de generación de recursos económicos para nuestras comunidades para hacer un enlace. La federación espera contar con apoyo para promover el turismo del cantón.